Nuestra ciudad, el país y todo el mundo del modelaje llora la repentina y temprana muerte de la trujillana y ex Miss Perú Universo, Carol Castillo Pinillos, como algo paradójico y presagiando probablemente su partida. La bella Carol publicó el pasado 22 de marzo en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje. Hoy soy la capitana de mi vida, se va el verano y yo me voy con él. Líneas más abajo, una de nuestras promesas del mundo del modelaje, escribió esto antes de viajar a Australia para iniciar su etapa de diseñadora de sombreros. Hoy y por tres meses me alejo de mi adorado país, de mis amigos, de todo lo que me hace feliz y me llena de alegría. Finalmente la desaparecida reina de belleza se despide con los siguientes mensajes. Adiós a Lima, adiós a mi país, adiós a todos. Quienes la conocieron dan cuenta de su gran amor y dedicación a las cosas que emprendía. Muestra de ello es su incursión al mundo del diseño y la moda. Desde hace algún tiempo, la joven de 23 años viajó a Australia con el afán de conseguir el crecimiento profesional. Carla Chocano, amiga y compañera de la hoy desaparecida ex Miss Libertad 2007-2008, recuerda con nostalgia algunas anécdotas de Carol Castillo. Sí, Carol, por ser una persona joven y bastante amigable, sabía llegar a todas las personas. Y en el hecho de haberse enrumbado en el tema de los reinados, siempre ha sabido llegar muy bien a la gente que ha estado con ella, a la gente que la quiere, a la gente que la rodea y ella siempre ha sido un ícono para muchas chicas acá en Trujillo. Sin duda que su irreparable pérdida ha puesto de luto a todo un país y a todas aquellas personas que conocieron de cerca a nuestra reina de belleza. Hasta siempre, Carol Castillo.